Y que... Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Last of Us 2 Y vamos, a continuar, estamos aquí con Abby Después de ese enfrentamiento que hubo entre Abby, entre Ellie Después de ver que ha pasado, pues no sé, un año, dos años, no sé Ha pasado tiempo desde ese enfrentamiento, desde todo lo de Seattle Ahora, pues Ellie está con Dina y con su hijo, JJ Y bueno, Ellie ha decidido vengarse de Abby porque Tommy ha encontrado Bueno, no sabe dónde está, ¿no? Tommy que parecía que había muerto Yo pensaba que Tommy había muerto, pero no Sobrevivió, no sé cómo Y ahora estamos con Abby y con Ellie en Santa Bárbara ¿Vale? Siguiendo esa pista de los Luciarnas Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué buscamos? No sé qué buscamos Vale, buscamos el 24-25 Pues vamos a ir en esa dirección No parece que pueda entrar por aquí en las casas Solo tengo escopeta y revólver Para Imagino yo Que hay que ir en esta dirección Anda Infectados Vale, son dos, ¿eh? A ver Ostras Pensaba que Pensaba que atacaría El infectado a Pensaba que atacaría al otro Al que tenía ya agarrado Pero ya habéis visto Sí, todo en calmar Sí ¿Sabes qué adoro? ¿Aquí dentro? Sí Pues no tengo adaga ¿Me habéis visto? Sí Lo vamos a ver Tampoco me estaba moviendo yo aquí súper rápido Para que el chasqueador me haya visto Hablamos de un chasqueador No, es que no te ven ¿Te escuchan? Sí Perfecto Sí, sí Buscamos el 24-25 Pero yo No sé Busco por aquí Mira Munición Hemos gastado ahora con estos infectados No me ven ni bien 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 Lo que vivo era reconstruir la sociedad Hay muchas formas de intentar eso Tiene que ser esto, pero aquí no parece que haya nadie, ¿no? ¿Alguien por aquí? Aquí no parece que haya nadie, ¿eh? No tenía pinta. Sí, esto parece completamente abandonado. No. ¿Esto qué es? Constance 24-25 Sí Ya De eso me he dado cuenta yo también, de que no hay nada ¿Eso es alcohol? Sea lo que sea, cógelo Nada, aquí no hay nada hoy Bueno, hay una puerta ahí cerrada Hay que entrar por otro sitio No sé cuál es ese otro sitio Pero... Tiene mala pinta No, nada Pues no, no, no parece tan imposible Es que no hay nada No hay nada, no hay nada A ver, aquí tenemos los trapos Que un cajón, a ver Una bala de revolver Voy a recargarlo Vale, ¿y ahora qué? Aquí hay una piscina Vacía Y un cortizo Un cortizo y un camión Y un camión Vale, ahora aquí A ver, hay suministros, pero sin más Voy a fabricar bombas Para poder coger más explosivos Y poco más Poco o nada ¿Y ahora qué? Supongo que habrá que irse ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo? ¿Qué pasa? ¿Adañazos? ¿Adañazos? Aparta Pues igual si hay alguien O había, ¿no? Tiene nada más pinta de que había Sí Mucha munición, ¿eh? No sabe ser buen indicativo eso No, no parece que esté mal Esto es una radio Supongo que tengo que interactuar con ella Aquí también está esto Que no sé para qué será A ver si puedo coger más cosas por aquí Antes de nada Efectivamente eso es una ducha ¿Esto qué hace? Ah, va a encender la luz Y la radio ¿Esta frecuencia está en uso? ¿Esto es? ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras Y... Mierda Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Alguien me oye? A la espera No hay nadie ahí ¿Qué es esto? Son frecuencias ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Hay alguien ahí? ¿Son otros puestos De los luciérnagas? No sé ¿Alguien me oye? ¿Hola? Esta frecuencia está en uso Al habla Abby De Santa Bárbara Hola Hola Esta frecuencia está en uso Hola Yo soy Abby De Santa Bárbara ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme Que responda Por favor Responda Hola Abby Te oímos con claridad ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425 Desde obteníamos una pista Sobre una base Pero no hay nadie Buscamos luciérnagas Soy luciérnaga ¿Dónde estabais? Era parte del puesto De Salt Lake ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson Era mi padre Menuda sorpresa Pues Sacamos a todos De las estaciones satélite Y los trajimos a la base ¿Cuántos estáis ahí? Somos Cerca de 200 Cada mes Vienen más Tenías razón Pues seréis dos más ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina Luego al edificio De la cúpula de Avalon Os veremos Vale Vale Hasta pronto Cambio y corto Aquí os esperamos Que tengáis suerte Abby de Santa Bárbara Cambio y corto Venga Volvamos al velero Pues hay buenas noticias Para Abby Bueno Abby Tenía razón A ver Entiendo Que Abby no va a llegar No 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡No la mates! ¡Cátala! Ven aquí. Deja que te vea. ¿Vamos? Espera, aquí haces. Para, para. ¡Joder, tío! Ya está. A por el cariño. ¡No lo queréis! ¡Que lo dejéis en paz, joder! ¡Joder! Buena captura, ¿eh? ¡Ojo! ¿Y estos ahora quiénes son? Lobos no son. Y Scar, evidentemente, tampoco. Tampoco parecen luciérnagas. ¿Qué son estos? ¿Quiénes son? ¿A dónde fuiste desde aquí? Constance 2425. Tiene que ser ahí. Hemos llegado. Bien, eh, bueno, Alvin no sé qué pasará con él. A ver, parece que lo vamos a matar. Eh, no, no, no. Ha dicho que era una buena captura. No sé si se lo van a comer, la verdad. Vale, y ahora... Con Eli. No sabemos cómo Eli ha llegado hasta aquí, la verdad. Porque este velero es el de AVI. ¿Cómo ha llegado Eli? Pues no lo sé. No lo vamos a preguntar. Vamos a... A ver, ¿vamos ciclados? Sí, vamos ciclados. Me gusta. ¿Podemos fabricar un silenciador? No sé si será necesario, pero... No fue. La voy a fabricar, por ese caso. No se sabe. ¿Llevo las armas recargadas? Eh, sí. Llevo las armas recargadas. Bien, hay que subir. ¿Para dónde? Para allí. Y a ver. Pues a ver. En lo cual lo de buena captura... Hombre, me da la sensación de que se van a comer. No. Son caníbales. Son caníbales, entiendo, porque tampoco tendrán otra forma de subsistir, ¿no? No tendrán otro alimento. Es que si no, con lo de buena captura, ¿a qué puede estar haciendo referencia? Yo creo que es a eso, ¿eh? A ver, por aquí no es. Por aquí sí. No sé... A cuánto estamos realmente. Pero bueno, toca... Toca subir. Toca subir y me voy a ir tirando. No sé de dónde estaremos. No sé si vamos a encontrar más de esta gente por aquí. O si estamos muy lejos de... De... De dónde estaba Abby. Y ahora... No sé de dónde... Estoy aquí... Y Santa Barbara creo que está... Por ahí. Vale. En esta dirección. Anda, mis amigos los infectados. No he contado con vosotros, ¿eh? Vamos a cargarnos a este. Venga. Me había parecido ver que solo había uno. Espero que así sea. Por aquí hay suministros. Vamos a cogerlos porque... Tiene la mitad de que va a haber bastantes infectados. No a notar. ¿De quién? Pues vamos a verlo. Ya sé que te dije que esperaría aquí, pero es peligroso. Los víboras están por el bosque. ¡Ojo! Tenemos un nuevo grupo así de la nada. Los víboras. No puedo arriesgarme a que vuelvan a encadenarme. Estaré donde te conté aquel chiste de la pelota de ping pong. Echad menos tu risa. Espero que haya salido. Los víboras. Vaya nombrecito que tiene esta gente. ¿Y qué harán los víboras? Pues tiene pinta de que nada, bueno. He escuchado gritos. Si he escuchado gritos, ¿por qué hay un infectado ahí? ¿Infectado o chasqueador? Bueno, ¿corredor o chasqueador, mejor dicho? ¿Me puede subir ahí arriba? No. Eso es un corredor, ¿eh? Eso es un corredor. Si he escuchado un chasqueador... Mira los orejos. Vale. Creo que no ha llegado a gritar. Vale, el chasqueador está bien. Acechadores. Acechadores. ¿En serio? Joder, ¿en serio, tío? No va a venir ahora aquí. Acechadores de mierda, tío. Vale, vamos a dejarnos. Escopeta en mano. Y ya está. Se acabó la tontería. A ver, ¿se acabó la tontería? Sí. ¿Me he quedado sin munición? También. No sé si quitarme esto y ponerme el arco. Creo que sí. Tío, los acechadores... Me gustan un poco. Me gustan muy poco. Cartuchos de escopeta. Eso me gusta más. Bastante más. Por aquí hay que subir, supongo. Puedo pararme por aquí abajo. O puedo ir por ese caminado allí. También pueden pasar camiones por aquí al lado. Para dar sonido a ambiente, ¿no? Vaya tela. Es un chasqueador. Si no hay acechadores, no hay problema. Y si hay acechadores, pues... Un poco más problemáticos iba a ser. Muy despacito, muy despacio, muy despacio. Y en cuanto podamos... Adiós. A tu casa. Esto se agradece, eh. Que con ahí no podemos hacer esto. Entra, entra. Sí. Todos esperamos atajar por aquí. Por aquí de momento. Si no hay nada, puedo ir con un poco más de calma. No hay nada, tío. Ah, mira aquí. Carta coleccionable. CBB 73. Ahí ya está. Vale. Trapos. Alcohol. Suplementos. Como ya lo vamos con el litio. Podemos usar botiquines más rápidos. Fabricar más medias trampas. Por aquí. Mantener la respiración. Fabricar más bomba de humo. Botiquines más rápidos. Vamos a hacer esto de los botiquines más rápidos. Vale. De momento con eso servirá. Y ahora, ¿qué? Tengo que bajar por aquí. ¿No hay nadie esperándome? Sí, sí que hay. ¿Hay otro aquí? Solo está ese, ¿no? No, hay otro, hay otro. Hay otro. No tengo munición incendiaria con la escopeta. Por aquí va a venir otro. Vale. Sí, sí, sí. ¿Quiénes han venido? ¿Quiénes han venido? Tío. ¿Qué han venido? ¿Acechadores? ¿En serio, tío? Pero, ¿de dónde salen estos ahora, tío? ¿De dónde salen estos ahora, tío? A mí me vienen los acechadores a tocarme los huevos. De verdad, tío. De verdad. Joder, justo ahora he puesto los botiquines más rápidos. No, no. Y necesario 100%, ¿eh? Vale. Y yo sí en la escopeta. Claro que sí. Buenísima vida la mía. No, déjame, déjame. Tío. Déjame ir, por favor. ¿En qué momento han tenido que venir los acechadores a tocar los huevos, tío? Pues sí, pues han tenido que venir. Han tenido que venir a tocar los huevos. A ver, vamos a hacer las cosas bien. Sí, para hacer las cosas bien, vamos a poner a la escopeta en mano. ¿Por aquí otro arma tengo? Solo tengo... Vale, solo tengo revolvería, pistola. Vamos a ponerle una mina por aquí. ¿Eh? Vamos a ver, pero cómo me voy a explotar yo mi propia mina. Pero estamos tontos. ¿Por qué ha explotado la mina, tío? No, no entiendo. No entiendo que haya explotado la mina. Mente, mete, mete todo el botiquín rápido. Han muerto, ¿no? Sí, han muerto. Joder, los acechadores, tío. No me ha dado tiempo de sacar la escopeta. Venga, ¿queréis más? Aquí los espero. ¿Por qué hay uno, creo? ¿Se han ido? ¿Cómo que tengo que salir de aquí? Si yo estoy buscando a los acechadores. Se han ido. Se han ido, se han ido. Bueno, pues nada. Se ha matado solo uno de ellos. Creo que eran tres. Bien, vamos a coger lo que haya por aquí. Pero ahora, espero. Vamos a hacer un botiquín. Vamos a hacer minas trampa. Vamos a hacer minas trampa. Y vamos a ver si puedo mejorar algo. Estabilidad de la escopeta. Del arco podemos poner el telemetro. Recarga del revólver y el daño. ¿Puedo mejorar el daño del fusil? ¿Puedo mejorar el daño del fusil? Gasta 100, joder. Madre mía. Vale, ya está 100, pero a ver, entiendo que vamos a hacer bastante, bastante daño con esto. Ah, vale, vaya. Entrevétale ahí. Perfecto. Fusil mejorador. Eso sí, no tengo mucha munición. Ya solo me falta munición para poder utilizarlo bien. Bien, estos están fuera, fuerísima. Y ahora yo salgo. Me ha parecido escuchar algo. Si me voy a encontrar a los echadores. Voy a llevar a la escopeta en mano. Pues tiene que haber alguna calle. Esto es una calle. Ojo, no ha entrado al diario. Habrá dibujado algo, ¿no? 24, 25, constans. Esto anterior lo hemos visto. A ver. No, 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 esto no lo habíamos visto. Lo último que vimos era esto de aquí, ¿verdad? Sí. Le damos a la siguiente página. Patata, creo que es Jota. Bueno, casi no le quedan pilas a la linterna. La oscuridad me está jodiendo. Aún lo veo. Huele a hierro. He hecho de menos a Dina. He hecho de menos a patata. ¿Qué estoy haciendo aquí? He salido. La horda se ha distraído con unos viajeros. Algunos no sobrevivieron. Dos de los cuerpos eran niños. Los enterré. Vale, ya lo último. Al fin he llegado a la costa. Es precioso. Hay flores por todas partes. Hay una densa niebla mañanera. Ni siquiera parece que el ejército pasase por aquí. Tal vez se expandiera demasiado. Ojalá pudiera verlo, Dina. Se pondría como loca. Me gusta el sonido. Se pondría como loca. Me gusta el sonido de las olas. Voy recorriendo la costa. Hace días que no veo a nadie. Ni un velorio intacto. Ni si tú me equivocaba. Y si ya no están aquí. No puedo pensar así. La verdad es que estando aquí ya no pienses así. De hecho, no pienses así. Porque no es así. ¿Habrá suministros aquí en este camión militar? Pues sí. Era lo más normal. Sí, vamos. Tengo que bajar. Sí. Vale. Hay infectados. ¿Qué tipo de infectados? Para ver. Son infectados. Son infectados que puedo... Reventar a flechazos. Estaría bien recoger las flechas de vuelta. Pero creo que eso no va a ser posible, ¿no? Creo que si no me he dado en la cabeza... Y creo que incluso abandando en la cabeza... No, no, no. No te garantizaba al 100%. Coger las flechas de vuelta. Pero si lo vamos matando así con sigilo, mejor. Aunque me quede sin flechas. Puedo fabricarlas. Sí, le di, le di. Le di después de fallar la primera. A ver, las que fallan... No se pueden recoger o tampoco. Parece que no. Aquí ya vamos a ir de frente, la verdad. Si encuentro uno de frente... Poco a la mano. ¡Hostias! Joder, se ha puesto nerviosa la Ellie. Se ha puesto una cosa fea, ¿eh? ¡Joder! Habrá suerte si dura un mes. Oye, ¿podemos decir que ya hemos acabado por hoy? Sí, tú baja eso. Pongamos las trampas. ¿En serio? ¿Merece la pena el viaje de vuelta? ¿No es que...? ¡Joder! ¿Te ha mordido? No, no, no. Estoy bien. Sí, bien. ¡Joder! ¿Algo gracioso? Parece que te has cagado. ¿Te has dicho? ¡Qué putada! ¿Te gustan las bromas? ¡Venga! ¡Eh, vamos! ¡Levanta! No necesitas eso. ¡No, tío! ¡Esta está jodida! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Taxi, ¿te hace gracia? ¿Es gracioso? ¿En serio? ¡Vamos, ríete! ¡Jordame! ¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Espera! ¿Has dicho a Abby? Buscas a Abby, ¿verdad? Oye, cogimos una Abby hace un par de meses. Sí, claro. ¡Una tía fuerte! Sí, rubia. ¿Y qué brazos? Iba con un chaval flaco con cortes en la boca. Sí, sí, es ella. Si me sueltas, te digo dónde está. Llegarás a ella antes de infectarte del todo. Sigue. ¡Está en una celda del campamento! ¿Dónde es eso? Ve por ahí hasta la vía del tren. Y llegarás a un complejo. Se encuentran en el edificio alto y redondo. Te lo juro. Te lo juro. Ojo, sabemos dónde estaba Abby. Eso sí, Ellie está en la mierda. Esto es una realidad. Y ha pasado un par de meses, ¿eh? Edificio alto y redondo. Días hasta el complejo. El alto y redondo. Ojo, ha cerrado bien la herida, ¿eh? Tiene experiencia ya. Ojo, su fusil silenciado. Joder. Joder, pero que ahí... Vale. Dos menos. Eso sí, el subfusil a larga distancia se mueve, evidentemente. ¿No tienen balas esta gente? Parece que no. Hostia, pues un subfusil silenciado mola. Hay que decir que mola. Estos dos han muerto, pero mientras no venga nadie por aquí a verlos, me daría un poco igual. Hay uno allí con un perro. Hay otro allí. No sé si tengo necesidad de levantar a esta gente. A ver, aquí la cosa... Se puede complicar un poco, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Se puede complicar un poco porque lo vea aquel, básicamente. Vamos a tirar ahora una botella por ahí. A ver si ese se gira. Y ahora que ese se ha girado. Puedo montar a este otro. Vale, apenas estoy fallando balas, ¿eh? Voy a intentar ir así, sin fallar balas, apenas. Me ha visto el perro. ¿Ha muerto el perro? Quiero pensar que sí, que el perro ha muerto. Sí. Efectivamente, que encontrarla antes de que la mate. Lo que estaría bien también es encontrar munición, que esta gente tuviese munición. Vale, mira. Es poca, pero me sirve. Me sirve, de dos balas mueren. El perro sí ha tardado más en morir. Esta gente de una o dos balas, si no fallo, están muertos. Pilla, pilla, pilla la botella. Que yo no soy mucho de usar objetos de distracción, pero... pueden venir bien. ¿Hay que entrar? ¿Es en este edificio donde estaba ahí? No, no sé si es este edificio, pero no parece que haya nadie ahí adentro. No parece que haya nadie. Y, hombre... Pues no sé, pues tiene pinta que hay munición. Así que vamos a dar una vueltecita por aquí. Esa cinta para atar... ¿Me sirve para algo? ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué puedo hacer con eso? Puedo hacer flechas. Voy a hacer flechas. Vamos a hacer más flechas. Y vamos a hacer un arma mejorada. Pilla esto. Y de momento voy a ir por aquí dentro. Tenemos el silenciador. Voy a ir con la pistola. Antes que con el fusil. Y vamos a ir cogiendo por aquí todo lo que podamos. Munición de pistola. Perfecto. Nos vendría muy bien la munición de esos fusiles. Nos vendría muy, muy bien. Pero no sé si vamos a tener la suerte de encontrar. Voy a ir por aquí. Pues estos son los víboras. Por lo visto. Los víboras. Otro grupo así con nombre de animal. Los luciérnagas. Los lobos. Y ahora los víboras. Bueno, pues los víboras. Pues no sé si voy a matar a todos los víboras. Pero bueno. Un poco de limpieza de víboras ya hemos empezado a hacer. Y entiendo que vamos a seguir haciendo. Yo recuerdo que había uno, ¿verdad? No venía antes. Al principio había tres. Supongo que uno de ellos es... Se ha metido aquí dentro, ¿no? Y es el que he matado antes. Supongo. Aquí dentro ya parece que no hay nada más. Tiene que ir al edificio alto redondo. No, o algo así. Eh, ¿quién me ve? ¿Quién me ve? Tío, me están viendo y yo no los veo. ¿Cómo es esto? ¿Hay un francotirador o algo? Vale. Hay dos ahí. Vale, pues... ¿Cómo hacemos? Tres. Son bastantes, ¿eh? No sé. El perro como liado no nos habría venido mal, ¿eh? El perro como liado habría estado bastante bien, la verdad. O sea, se parece que se nos lía, ¿eh? O sea, el día que avanzan por aquí... Que avanzan demasiado. Lleva casco ese. Vale. Sigue. Vale, la prófuga. Sí. La prófuga. El sigilo a la mierda, tío. Es que paso. Paso, de verdad. Paso. Venga, máquina. Muy bien, sí. Perfecto. A la mierda. A la mierda. Eh. No me ha dado tiempo de disparar. Tío, venga. Se había aumentado el daño del fusil, tío. Nada. Sí, yo me encargo. Ah, he fallado. Tío, ese no he fallado, ¿eh? A la mierda. Que llevas casco, pero el pecho lo llevas descubierto. El pecho y el resto del cuerpo, vaya. Pues no, no tengo piso por correr. Sí, grita, grita. Grita que está muertísimo. ¿Hay más? Pues supongo que sí. Le duele, le duele el costador. Eh. Extrae. Vale, esta zona no ha sido muy sigilosa. Claro, realmente, si a ese iba descubierto, pero no sé si lo habría matado de un tiro en el pecho. Claro, es que yo he ido a la cabeza, aun teniendo la cubierta. Quizás si hubiese ido al pecho, lo habría matado de un tiro. Quizás con eso fusil, que te da tiempo de disparar más rápido. Puede ser, puede ser. Puede ser. Voy a llevar... Voy recargando las cosas. Lo que pueda recargar, claro. Recarga, recarga. Hay aquí comida, que no se va a venir bien. El resto está todo recargado, en principio, sí. Voy a ir con eso fusil silenciado. Es por ahí adelante. ¿Esto qué es? No, pues el logo, ¿no? De esta gente. El logo de esta gente. Vamos a ver la entrada del diario, a ver qué ha puesto Eli. Skars, lobos, luciérnagas, que les vengan a todos. Pues sí. No, pero estos no son Skars. Estos son víboras. De hecho, ha leído antes que se llamaban víboras. Lo hemos leído en una nota. Podrías haberlo puesto por ahí en el diario. Sí, voy a hacer acá un plazo. ¿Habrá alguien aquí detrás? Mejor así, supongo. Palanca. Tengo el arma mejorada ahora mismo. Prefiero tirar de esa arma mejorada. Vale. Subamos. Subamos y... Aquí va a ver algo. Vamos a ver algo. Hostias. ¿Y eso? Aquel de ahí, a lo lejos, ¿no? Sí. Ese de allí, que se ve la cúpula, ese debe ser. ¿Cómo puedo entrar ahí? Bueno, de momento... Supongo que me toca avanzar por aquí. ¿Qué cositas? Sí. Explosivos, recipientes... De otra ya vamos llenos, así que... Una nota. Eh víboras, soy Mascensi, me largo. Adiós. Mi marido murió recogiendo vuestros tomates. No somos rezagados, solitarios. Regresaré con los demás. Se os acaba el tiempo. Vale. El marido murió recogiendo tomates. Gran historia. Sin duda. ¿Por aquí son algún lado? ¿Por aquí se puede pasar? ¿Por aquí se puede pasar, pero aquí no está el camino abierto? Ah, no. Nada. Por aquí se puede pasar porque es por aquí. Vale. Me parece bien. Vale. Hostia, menudo hay ahí, ¿no? Tío, es que voy a tirar un monotón ahí, ¿sabes? La voy a liar, pero pardísima. Pardísima. He hecho un 3x1, ¿no? Sí, sí, registra, registra. Sí, sí, sí. He ido a mirar, he ido a mirar. Solo he dado uno. Uno o dos quedan, ¿no? No. Marta. Diría que no queda ninguno más. En rango no queda ninguno más, pero creo que sí que queda uno al menos. Uf, este martillo me lo voy a llevar, ¿eh? Tiene bastantes más usos. Creo que queda uno. Sí. Cada uno. Queda uno, la verdad, quedando uno ya, el sigilo da un poco más igual. Sí, sí, tira, tira por allí, tira por allí. A ver, quiero probar una cosa. No me ha dejado matarla. No me ha dejado matarla. No. Mejor te mato. Sí, mejor así. Nada para asegurar. Bueno, pues eso. Pues hemos matado a este tío. Sí, era el último. Recarga y vamos a fabricar un silenciador. Vale. No mata de... Si está el silenciador puesto, no mata de un tiro en el pecho. Que es lo que me imaginaba. Bueno, pues ya está. Pues eso. Eso que sabemos. Tampoco hay mucho más que comentar en ese sentido. No puedo hacer ninguna mejora. No me pasa nada. No sé si habrá más piezas por aquí. Seguramente. Y si no hay más piezas puestas, tampoco pasa nada. Ningún problema. Lo suyo sería pillar algo de alcohol, ¿eh? Bueno, no sé si me faltan alcohol o trapos, pero... Me gustaría hacer más cócteles monotope. Claro, es que en esa situación habría sido perfecto tirar una bomba casera. Pero... Ellie no hace bombas caseras. Eso es de Abby. A ver, creo que vamos a... Es que, claro, queda esta zona por investigar. Creo que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque llevamos ya 50 minutos prácticamente. Vamos a dejarlo aquí. Y en el siguiente episodio, pues, comenzaremos investigando esta zona. Pillando los suministros que haya. Y seguiremos yendo en este camino hacia víboras y hacia Abby, básicamente. Los víboras de estos me dan igual. Lo que yo no me voy a reventar a Abby. Y veremos si lo conseguimos o no. Este episodio lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Disimula que quieres echar ya llorar, pero sola no estás, porque yo tirare tus oneda. ¡Gracias!